Bien, vamos con esto. El territorio nicaragüense como trampolín. Esas sanciones le dice a Ortega, al presidente Biden y a todos sus servidores acá en Estados Unidos, le tienen sin el más mínimo cuidado. ¿A qué me refiero? Hacia Managua. Vuelvo aquí en estudio, después ponemos el vuelo. Fíjense bien qué interesante. El sábado llegaron poco más de 300 ciudadanos de la India en un primer vuelo de Gadamés Airlines. Hoy aterrizó el mismo vuelo y con más de 300 personas a bordo. Se calcula que entre el sábado y hoy desembarcaron en Nicaragua o aterrizaron en Nicaragua alrededor de 700 ciudadanos de la India que buscan como destino Estados Unidos. Ahora sí ponemos las imágenes del vuelo porque es el vuelo. El avión Boeing 777-246 matrícula 5AGRS. Se trasladó desde el aeropuerto de Trípoli a Benghazi, Libia, para recoger ahí a los pasajeros el sábado y lo mismo hizo el domingo. Lo mismo hizo hoy, perdón. El sábado fue el primer vuelo y hoy el segundo. Luego el avión partió hacia Managua, pero en el camino apagaron un aparato que se llama transpondedor. ¿Qué es el transpondedor? El que emite la señal de dónde va el avión en su ruta. ¿Y para qué lo hicieron? Para que no fuese seguido, rastreado en los satélites. Y si ustedes ven la pantalla, aterrizaje en Managua, de los aviones que aterrizaron en Managua, la pantalla de la pizarra de llegadas no está hoy y aterrizó un poco antes de las nueve de la mañana. Es decir, la dictadura sigue haciendo negocio. Sí, pero es que al final se le dio un seguimiento una vez que el avión hizo la ruta. Pero cuando venía en tiempo real estaba desaparecido el avión. Desapareció y cuando iba por Venezuela fue que lo encendieron otra vez. Es decir, la dictadura le dice al presidente Biden, a Estados Unidos. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Aquí yo voy a seguir haciendo mi negocio. Y no solamente mi negocio. Voy a seguir. Mandándoles a más migrantes para que esa frontera sur de los Estados Unidos. Estalle. Acuérdense lo que dijo Brian Nichols. Que. Ortega y Murillo facilitan todo este 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 proceso. A los migrantes. Para utilizar. Esa migración como un arma en contra de. No solamente Estados Unidos. Sino en contra de. Los países de la región. Que fue lo que intentaron también al. Al no permitir. Rastrear. La ruta. Ah. Que no ocurriera lo que pasó con un avión que venía. Y que en Francia lo detuvieron. Cuando tomó combustible. Para repostear o para 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 rellenar el tanque. Ahí lo detuvieron. Porque identificaron que venían con migrantes para Nicaragua. Y ahí llamaron. Ey ey ey. Se había un va traficando gente. Esta vez. Apagan el transpondedor. Y aparecen en pantalla. Hasta que. Venían cerca de Venezuela. Lo cierto es. Quiero leer el super chat de. De Jenny Gutiérrez. Doña Decret. Que desaparezca de pantalla. Por favor. Jenny. Muchas gracias. Dice. Estuve con perfil bajo. Porque iba. A viajar a Nicaragua. Después de siete años. Pero ya estoy de regreso. Gracias Jenny. Bienvenida. Esperamos que hayas tenido una. Un encuentro familiar. Bueno. En medio de toda esa circunstancia terrible. Que se vive en Nicaragua. Pero gracias por. Por tu super chat. Y bienvenida nuevamente. Y ser parte de este. De este programa. Siempre. Entonces. Apagan el transpondedor. Para que no le den seguimiento. Y que no haya. Nuevamente. La dificultad. De que en algún país. Les digan. Oye. Ustedes no pueden salir nuevamente. Porque está prohibido. Que ese avión. Vaya hacia allá. Hacia su destino. Que es Managua. Nicaragua. Con. Esa cantidad. De ciudadanos de la India. Más de trescientos. El sábado. Y más de trescientos. Hoy. Entonces. Dice la información. De cien por ciento. De noticias. Que. Cuando apagaron. El transpondedor. Que indica. La altitud. La velocidad. El rumbo. Y matrícula de vuelo. Fue hasta que se acercaron. A Venezuela. Que lo volvieron. A encender. Que quiere decir esto. Es un reto. Abierto. Es un desafío. Hacia Estados Unidos. Y a veces. Me dice. Doña Deikel. Me da la impresión. De que Ortega. Provoca. Y provoca. Porque quisiera. Tener un pretexto. Para decir. Que lo sacaron del poder. Y que. Y que. Bueno. Y que. Cataríes. Librevisado. Los cubanos. Librevisado. O sea. Pareciera. Y es lo que me decía. Doña Deikel. Pareciera. Que está. Jochando. Más bien. Que está. Provocando. Para tener. Como victimizarse. Luego. No. Para que. Ellos me sacaron del poder. Venían. Preparando las condiciones. Para. Y ponerse él. Como una víctima. Pareciera. Se reúne. Un alto funcionario ruso. En un cónclave. De dictaduras. En Managua. Sigue dándole. Paso abierto. A los migrantes. Siguen los vuelos. Librevisado. Para aquí. Librevisado. Por allá. O sea. De pronto. Pareciera. Que está. Haciéndolo. Adrede. Pareciera. No es que es tan chingón. Como. Como dicen los mexicanos. No es que sea tan chingón. Tan. Tan. Tan bravucón. Sino que lo que quiere. Más bien es. Que hay una reacción. Fuerte. En contra de él. Y. Quedar como víctima. Ven. Nos sacaron. Ven. Ellos son los. Siempre. Los imperialistas. De siempre. Nos sacaron. Pareciera. Porque. Es una seguidía. De acciones. Y hay. El tal Michael Campbell. Reunido con. Con el embajador. De Afganistán. Porque quiere. Reanudar. Las relaciones. Con el talibán. Por el amor de Dios. Entonces. Todo esto de los aviones. Y este desafío abierto. Estados Unidos. Hace unos días. Nada más. Le dijo a todas las líneas aéreas. Ey. Ustedes no sean los locos. Pero. Están. Están. Bypaseando por aquí. Y por allá. Y demostrándole. A Estados Unidos. Que los tienen. Sin el mínimo cuidado. Lo que hagan. Lo que digan. Y lo que. Amenacen con hacer. ¿Por qué. ¿Por qué. Pasa esto. Porque Ortega. Y Murillo. Han visto. Que las consecuencias. La causa. Y efecto. No son equivalentes. Se roba. La embajada. De la OEA. En Managua. ¿Qué pasó? Una resolución. Descafeinada. Como dice. Arturo Macfield. Lamentando el hecho. Se roba. Entra. El presidente de Ecuador. Manda sacar a un delincuente. Que está escondido. En la embajada de México. Dicho sea de paso. Hoy la corte internacional. De justicia de la Haya. Le dijo a los mexicanos. Que las medidas. Que pidió. En contra de Ecuador. No caben. Y se armó. La gran alaraca. Buena de México. Amigos. Que barbaridad. Con la convención. De bien. El derecho internacional. Y cuando Ortega. Hizo lo que hizo. En Managua. Con la sede. De la OEA. No con una embajada. En particular. Con la sede. Que representa. Al foro. Continental. Se lo roba. Pone mano militar. Toma mano militar. Y la. El edificio. Lo convierte. En lo que se le ocurre. Y qué pasó. Nada. Entonces. Tomando en cuenta esto. Y que las sanciones. Hasta ahora. Se renovaron. Se renovaron. Con el tema del oro. Con el tema del oro. Que vamos a hablar de eso. También más adelante. Hasta ahora. Vemos una. Una reacción. Que es como un. Como un combo. Que puede tener. Algún tipo de efecto. Pero en términos generales. El tipo. Ha hecho lo que se le hace. Que le place. Cualquier cosa. Dice Araceli Artola. Debe ser peligroso. Apagar ese aparato. Porque puede causar. Un accidente en el aire. Al no haber información. De su ubicación. Los controladores aéreos. No tienen idea. De su posición. Y es cierto. Lo que dice Araceli. Pero como no va. Ningún nicaragüense ahí. No va ningún hijo de Ortega. Ni va ningún anano. No. Lo que le interesa. A ver. El migrante va. El migrante. El ciudadano. De la India. Que se monta en ese avión. En Nibia. Y viaja hacia Nicaragua. Si le pasa algo. Ese es el problema del migrante. No es el problema de Daniel Ortega. Va a decir. Que barbaridad. Lo que pasó. Viste. Se estrelló el avión. Pero yo no lo mandé. A montarse en ese avión. Yo no lo mandé a pagar. ¿Cuánto pueden pagar? Hasta 10 mil. 15 mil. 20 mil dólares. Por cada. Por cada boleto. Entonces Ortega. No está dispuesto. Primero está desafiante. Está desafiante. Y le dice. ¿Qué? Ajá. Si voy metiendo gente. Ajá. ¿Qué? ¿Vos me vas a decir a mí lo que voy a hacer? Con mi territorio. Porque él quiere que Nicaragua es su finca. ¿Por qué? Vos vas a decir lo que voy a hacer aquí. Eso es uno. Y lo otro es. Esperate. Ah. Entonces me querés quitar dos cosas. Uno. Una super arma que tengo para hacerte la vida imposible en la frontera. Cosas que no voy a permitir porque mis amigotes de Cuba y mis amigotes de Venezuela. Y los amigotes extracontinentales nos siguen dando el abrazo que necesitamos para sentirnos respaldados. Eso. Y por el otro lado. ¿Querés quitarme qué cosa? El billete que me esté entrando de una manera maravillosa por estos vuelos. O sea. ¿Vos me lo querés? Ah. Me está sancionando. Entonces yo me repongo por aquí. ¿Ah? Y eso. Esa es la posición de Ortega porque no hay consecuencia real. Lo que le hacen son, como diría Adrián Mesa, pederadas de papel o pañuelazos a un león que está devorando a todo el mundo. Y demuestra que Ortega está, como diría Doña Díker y lo decía hace un rato, desafiando porque pareciera estar provocando algo fuerte en contra de él y después la víctima. El imperialismo nos sacó de aquí. Siempre. Siempre. Los imperialistas siempre estuvieron incómodos con nosotros y nos sacaron. Todo lo que hace. Afganistán. Angola. Qatar. Cuba. China. Rusia. A la gran puñeca. Y todos son enemigos jurados de los Estados Unidos. O por lo menos adversarios de Estados Unidos. Prietita. Gracias por ese super sticker que es una copa. Mira, una copa. Y gracias a Carolina Nicaragua que nos manda ese super sticker que también dice fan número uno. Bendiciones para Pertiti y para Carolina que nos han enviado ese super chat, super sticker a ustedes que nos van a enviar también en el transcurso del programa. Gracias de verdad. Dice Antonio González. Estos delincuentes están equivocados aunque nos veamos aún, aunque no veamos aún luz al final del túnel, su final está más cerca que nunca. Ojalá y así sea Antonio. Peleamos y luchamos todos los días para que sea así. Cierro el tema de esto indicando, doña Díker, me va a decir algo a usted acerca de esta situación. Dígame. Dice Oña Díker que él tiene que entregar a todas las estructuras si acaso quisiese salir de esa manera. El tema es que en una acción fuerte, no estoy hablando de una invasión militar ni nada que se le parezca. No, eso no está en la cuenta, pero sí puede haber una variante de acción que provoque la salida de Ortega por todo lo que está provocando. Eso en ese momento no te da tiempo de decir aquí está toda mi estructura, aquí está fulano, perensejo y menganejo. Bueno, más de viaje todo, todo o el que se queda. No, claro, es que me soñé a Díker que no puede decir que se quiere salir, ni mostrar que se. Bueno, dice doña Díker que tampoco ellos pueden pensar solamente en ellos dos porque tienen un arsenal de hijos y nietos y tienen que pensar en ellos. Yo creo que Ortega le tiene sin cuidado eso. Es que si pensaran, doña Díker, en esa familia que queda, que queda, pues entonces no harían, no harían lo que hacen. Marlon Rojas, buen punto. Dios sabe cuántos terroristas vienen en esos pueblos. No se sabe. No se sabe. Dice Tirzamena. Buenas tardes, cafeteros y cafeteras de Café con Voz. Nicaragua, bendiciones infinitas. Hoy, mañana y siempre. Gracias. Araceli Artola, gracias por ese super sticker que nos manda. Ahí un corazón que sale, salta. Mercedes Dávila también nos manda a ese super chat que dice libertad para los secuestrados políticos. Bendiciones a cada uno de ustedes. José Centeno. ¿Por qué todos esos migrantes pasan por otros países de Centroamérica y México? Porque en todo ese camino, José, hay una estructura criminal. Con toda una logística. O sea, esos ciudadanos de la India llegan a Managua e inmediatamente los captan. Los que vienen el vuelo de Trípoli, vengan para acá. A ver, aquí en este bus van ustedes, allá en aquel taxi van ustedes. El hostal al que los llevan hasta las fronteras del día que se van. Todo está estructurado. En Honduras ya está otra estructura. Y en Guatemala, y en El Salvador, y en México. Todo está ahí. Y contado por los cubanos. Contado por los cubanos con los que hablamos aquí cuando ya, ya. Yo me vine así, así, así. En Managua estuve así tantos días. Yo pagué lo que tenía que pagar. Me garantizaron que me ponían en Honduras, y en Honduras otras personas. Y después en Guatemala, y después... Así es. Entonces, todas estas acciones son desafiantes. ¿En qué va a parar? Es una buena pregunta. Pero no creo que sea nada bueno si en verdad la gota derrama el vaso por aquí y deciden acabar con el tráfico de inmigrantes, particularmente, que puede ser un detonante de algo peor. Y ahí me quedo. Recuerde que el doctor Alfonso Viedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción para usted que necesita resolver su problema legal migratorio. Asilo, refugio, una solicitud para permiso de trabajo, reunificación familiar, su tema de residencia, ciudadanía. Necesita que lo representen ante un funcionario de migración, ante una corte estatal, una corte federal. Por favor, 305-221-6433 es el teléfono. 305-221-6433 o escriba a oviedoimmigration.com Quiere ir a la oficina del doctor Oviedo Reyes, 8370 West Flagler Street, en la suite número 108. Ahí están esperándole. Y si no pueden resolverlo ellos o ayudarle a resolver su problema a ellos, nadie más podrá hacerlo. Casandra Ladelfa.